Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús habló así a sus discípulos. Cuando venga el paráclito, que yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Palabra del Señor Hoy, en el Evangelio, Jesús anuncia y promete la venida del Espíritu Santo. Cuando venga el paráclito, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Paráclito Literalmente significa aquel que es llamado junto a uno, y habitualmente es traducido como consolador. De este modo, Jesús nos recuerda la bondad de Dios, pues siendo el Espíritu Santo el amor de Dios, Él infunde en nuestros corazones la paz, la serenidad en las adversidades, y la alegría por las cosas de Dios. Él nos hace mirar hacia las cosas de arriba y unirnos a Dios. Además, Jesús dice a los apóstoles, también vosotros daréis testimonio. Para dar testimonio es necesario, primero, tener comunión e intimidad con Jesús. Esta nace del trato confiado con Él. Leer el Evangelio, escuchar sus palabras, conocer sus enseñanzas, frecuentar sus sacramentos, estar en comunión con su iglesia, imitar su ejemplo, cumplir los mandamientos, verlo en los santos, reconocerlo en nuestros hermanos, tener su espíritu y amarlo. Se trata de tener una experiencia personal y viva de Jesús. Segundo, nuestro testimonio es creíble si aparece en nuestras obras. Un testigo no es solo una persona que sabe que algo es verdad, sino que también está dispuesta a decirlo y vivirlo. Lo que experimentamos y vivimos en nuestra alma debemos transmitirlo al exterior. Somos testigos de Jesús, no solo si conocemos sus enseñanzas, sino y principalmente cuando queremos y hacemos que otros los conozcan y lo amen. Como dice el dicho, las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!